La ciudad de Berlín, capital de la Alemania tal y como la conocemos hoy, es atravesada por un río no muy caudaloso que se llama Spree. Este río tiene toda una serie de canales y en uno de los puentes que atraviesa uno de estos canales, en febrero del año 1920, una chica intenta suicidarse tirándose a las aguas congeladas del río. Un policía que la ve, la rescata y la lleva en primer lugar a un hospital y después a un asilo de personas con trastornos mentales. La chica no habla, no tiene documentos y es registrada como señorita desconocida. Cuando la señorita desconocida comienza a hablar, se dan cuenta que habla el alemán con total fluidez. Una de las enfermas que ya estaba recluida, que antes del comunismo, antes de la revolución bolchevica en Rusia, había sido allá en San Petersburgo, Costurera, viendo la fotografía de la familia imperial rusa en un periódico, vio el parecido que había entre la señorita desconocida y una de las hijas del zar. A lo que le dice a la señorita desconocida, yo sé quién tú eres, y ella le reposta, cállate. Recordemos que el último zar de todas las rusias, Nicolás II, se había casado por amor con Alejandra de Hesse-Darmstadt, pequeño reino independiente alemán de antes de la unificación de Alemania en un solo imperio. De este matrimonio nacieron cinco hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y el Benjamín, Alexey, heredero al trono imperial, querido por todos, pero aquejado de la terrible enfermedad de la hemofilia transmitida por su bisabuela, la reina Victoria de Inglaterra, a varios de sus descendientes varones. Después de la revolución de febrero de 1917, liberal y socialista, su padre Nicolás tuvo que abdicar al trono y fueron recluidos a domicilio en el palacio Mikhailovskoye en Peterhof y después, con la llegada de los bolsheviques en octubre de 1918, fueron enviados inicialmente al convento de Tobolsk, posteriormente a Ekaterinburg, a la casa del comerciante Ipatiev, donde todos fueron fusilados. Pero volvamos al asilo de enfermos mentales de Berlín. Ante el decir de aquella costurera de que la señorita desconocida era una Romanova, empezaron a visitar las varias personas allegadas a la familia imperial y que habían logrado huir de los horrores de la revolución. Algunos desconocían completamente a la joven como una Romanova y otros, entre ellos la nodriza de Anastasia en vida y la enfermera Tatiana Vodkina, hija del doctor Evgeny Vodkin, doctor de la familia imperial y una de las víctimas de la masacre de la casa Ipatiev, reconocieron en ella a la menor de las hijas mujeres, a Anastasia. La señorita desconocida comenzó a sentirse más cómoda y a asumir su papel de princesa imperial. Del lado de los distractores estaban los que alegaban que la pretendiente no hablaba ruso y que hablaba bien el alemán, idioma que Anastasia había rechazado aprender. Entre las personas favorables se alegaba que las pruebas morfológicas y de grafología apuntaban a que realmente era Anastasia. Otros primos alemanes también reconocieron en ella a Anastasia. Todo se complica al decirle a pretendiente que en diciembre de 1916, en plena guerra mundial, el tío Ernie había venido en un viaje secreto a San Petersburgo a negociar una paz por separado de Alemania. Ernest de Eise era hermano de la emperatriz. Gran escándalo, la posición del gran duque Ernest era delicada ante esta declaración. Había que cortar en seco los rumores. El gran duque Ernest contrata a un detective que descubre que la pretendienta no es otra que Francesca Shaskowska, obrera polaca, y que nada tenía que ver con la familia imperial, es decir, una impostora. La pretendienta contaba que después del fusilamiento de la casa Ipatiev, ella fue rescatada por un soldado ruso que vio que aún respiraba. La sacó a escondidas hacia Rumanía, donde se casó con ella y con quien tuvo un hijo. Que su esposo, despeñido Shaskowski, como el compositor con el que había tenido un hijo que le fue arrebatado al nacer, había sido asesinado en las calles de Bucarest, razón por la que un hermano de él, para protegerla, se la llevó a Berlín, donde la abandonó, motivo por el que ella intentó suicidarse. La real Anastasia era una chica un poco regordeta, hermosa, juguetona, amante de la música y de la fotografía. Le gustaba ver películas, que en aquella época eran mudas, y quería ser actriz, para gran desconsuelo de su madre. Era irrespetuosa del protocolo imperial, quería ir a una escuela pública para hacerse amigas, y era muy amada por todos los que la conocían. En 1970 se termina un muy largo juicio en la ciudad de Hamburgo, en el que se llegó a la conclusión de que si bien no había pruebas de que Anastasia hubiera realmente sido asesinada aquella fatídica madrugada en la casa Empatiev, tampoco había pruebas suficientes para demostrar que la pretendienta fuera realmente una romanova. Después de este juicio, la pretendiente, quien a la sazón había adoptado el nombre de Ana Anderson, emigra a los Estados Unidos y se casa con un hombre 25 años más joven que ella. En septiembre de 1978, un geólogo de apellido Abdonin y su amigo, el escritor Geli Reabov, encontraron unos restos de tronco de ferrocarril en los bosques a las afueras de Ekaterinemburg, lo que correspondía con los escritos sobre el asesinato de la familia y sus acompañantes. Volvieron en primavera, cuando las condiciones atmosféricas eran más propicias, y después de excavar encontraron los restos óseos de varias personas. Sellaron todo, y por miedo no hablaron más. Ya en abril de 1984, al calor de la glácenos de Gorbachev, Reabov publica en el periódico Noticias de Moscú una nota anunciando su descubrimiento de 1978. Los restos correspondían a cuatro hombres, entre 50 y 65 años, al de dos mujeres de 50, al de una mujer de entre 20 y 25 años, y el de dos jóvenes entre 18 y 20. Se suponía que era Nicolás su médico, su mayordomo y su cocinero, la emperatriz y su docella, Tatiana, Olga y María. En 1998, una comisión gubernamental determina, después de pruebas de biología molecular y de ADN mitocondrial, que los restos pertenecen efectivamente a la familia imperial y a sus empleados. Por otra parte, el fallecido duque de Edimburgo, esposo de la reina Isabel II de Gran Bretaña, es nieto de Victoria de Hesse-Dapstack, hermana de Alejandra, es decir, sobrino nieto de la Tsarina. Para las pruebas de 1998 y otras posteriores, él se prestó a dar sus muestras de ADN para confirmar la procedencia de los restos encontrados. Paralelamente, en 1979, Anna Anderson se había hecho en los Estados Unidos una operación de colon por una obstrucción intestinal. Durante esta operación, los médicos tomaron y conservaron una muestra de colon de la señora Anderson. Esta muestra sirvió más adelante, pues la señora Anderson falleció en Virginia en 1984 a la edad de 87 años, y posteriormente a su muerte fue cremada. En 1994, el señor Karl Mauchen, hermano de Gertrud Schwazkowska, hermana de Francisca, también dio una muestra de sangre para un estudio de ADN comparándolo con la muestra de colo conservada en Virginia. Sin duda alguna eran parientes cercanos, con lo que se cerró el caso al determinarse que Anna Anderson era una impostora. Todos estos resultados fueron ratificados en 2008 por la Universidad de Massachusetts. Como hemos dicho en otros artículos precedentes, los siete miembros de la familia, a saber, Nicolás II, Alejandra Fyodorovna y sus cinco hijos, Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, fueron enterrados en una ceremonia solemne en la iglesia de Pedro y Pablo en el fuerte del mismo nombre, frente al Hermitage de Moscú, y más tarde fueron canonizados por la iglesia ortodoxa rusa como mártires. De esta historia, que tanta tinta hizo derramar en todo el mundo durante el siglo XX, se hizo una película muy libre, interpretada por la hermosa Ingrid Bergman y Jules Reinhardt en 1956, y otra en versión en dibujos animados en 1997. Todavía durante el régimen soviético, Boris Yeltsin, responsable del Partido Comunista en la región, ordenó derrumbar la casa y Patiev, que se había convertido en lugar de peregrinación para los nostálgicos de la monarquía. Fue precisamente Yeltsin, ya como presidente de la Rusia no comunista, el que mandó a construir una iglesia en el mismo lugar que ocupara la autora casa, que lleva el nombre de Iglesia sobre la sangre. En este caso, fue la ciencia moderna la que vino a resolver un problema, un misterio, que duraba casi ya 80 años de la familia imperial rusa. Pero, a pesar de todos los pesares, este hecho decididamente hizo volar la imaginación de todos aquellos que conocieron estos casos. Así termino mi programa del día de hoy. Les pido que, por favor, me regalen un like. Es gratuito. Díganselo a sus amigos. Ayúdenme con la difusión. Aquí estoy para servirles. La próxima semana estaré nuevamente con ustedes. Y es el momento en que aprovecho para despedirme, como siempre, con un caluroso. Hasta la próxima.